¿Por qué es necesario tener humildad? El Señor me habló y me dijo, ayer me dijo, yo estaba cansado de viaje y el pastor me llama y ya eran las siete y el pastor me dice, vas a venir a las ocho, vas a venir al culto porque tienes que ministrar y yo me quería echar y yo voy a dormir un ratito Señor y el Señor me dice, sin sacrificio no hay mi presencia. Y yo quería echarme y me levanté y me dije, sí Señor, somos olor fragante, sacrificio. Si queremos que Dios admite en nosotros, tenemos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, negar a nuestras emociones, negar a nuestros sentimientos para que Dios more en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mille. Y cuando Él murió, dice que Él se fue a las partes más profundas, Él se humilló a las partes más profundas y Dios lo exaltó sobre los sumos. A ver, huelele tu hermano, qué olor tiene, dile. Cuando tú tienes intimidad con alguien que lo puedes conocer, a mí. Cuando tú lo buscas y lo vieras, no importándote que tu esposo no quiera venir.